¡Espera! Antes de que empiece el vídeo, tienes que saber que estoy todos los días en Twitch, ¿vale? Por aquí dejaré las horas Y pues también que sepáis que si queréis enteraros de todas las novedades de New World y todo lo que he relacionado con New World Pues aquí tenéis mi canal, ¿vale? Suscribiros Suscribiros, por favor, suscribiros, porque tengo que comer, necesito comer, por favor, suscribiros, por favor ¡Suscríbete! Ah, y también tengo TikTok, por si estáis puto locos y queréis TikTok, pues también tengo TikTok Venga, lo dejaré todo por la descripción, venga, chavales, un gran saludo Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a hablar sobre el parche 1.2 y el por qué no se ha lanzado todavía Estamos a miércoles, estamos día 15 Se dijo, ya dije en anteriores vídeos, que se iba a lanzar el día 14 Que íbamos a tener el día 14, como siempre suele suceder En horarios españoles, sobre la una de la mañana del día martes Se suele mandar las notas del parche Y el miércoles por la mañana, sobre las 7-8 de la madrugada De la mañana ya, ¿vale? Se suele ya publicar lo que es el parche Ponerse en mantenimiento los servidores Y aplicar el parche Y 3 horas más tarde, 4 horas más tarde, 5 horas más tarde Suele ser más o menos así Ya suele estar otra vez el servidor abierto Con el cambio, el parche activado Y todo en funcionamiento, ¿vale? ¿Por qué no ha sido así esta vez? Ahora os lo explico Bien, pues como ya sabéis, en anteriores parches Ha pasado muchas veces de que meten un parche Y suele arreglar cosas Y no arreglar otras cosas Y desarreglar muchas más cosas Pues básicamente la explicación que no han dado Pero se sobreentiende Es que al haber un cambio tan grande en muchas cosas En el parche 1.2 Y al meter un evento que modifica tantas cosas del juego En el mundo abierto, por así decirlo Pues han querido arreglar muchos de los problemas Que ya estaban anunciando que habían Porque de hecho Durante esta semana pasada y la anterior Ha habido mucho feedback por parte de los developers Contestando a la gente que publicaba errores y fallos y bugs, ¿vale? Que lo que más se leía Yo lo que más leía era en plan Sí, somos conscientes de este bug Gracias por publicarlo Somos conscientes de este error No sé qué Gracias por publicarlo Estamos trabajando en ello No sé cuántos Y yo creo que Toda esa acumulación de esos bugs Que han querido reparar Han aprovechado que Han estado probando muchas más cosas en el PTR De las que seguramente tengamos Luego en el server principal Porque yo ya os dije Que he estado viendo Muchas Muchos gigas de actualización en el PTR Lo cual indica Que hay muchas cosas que están metiendo De forma ninja Que no nos han dicho Que de hecho La mayoría de los parches Suelen haber como Ninja chains Que lo llaman los dataminers Porque de hecho Suelo yo investigar mucho Y mucha gente que hace datamining Pues suele publicar un post entero Acerca de cambios ocultos en el PTR Que no nos han dicho Y hay bastantes Sin irnos más lejos Los nerfeos al martillo granacha Los buffos de la lanza Buffos del arco Todo eso Está de forma ninja Por así decirlo No lo han dicho Que seguramente luego En el parche 1.2 Que publiquen Cuando se publique Ahí sí que estarán todos esos cambios Pero los previos al parche Que publicaron No dicen nada de eso Solo hablan del cambio del expertise Del Gipsum Y otras cuantas movidas Y cosas que tienen pensadas Por eso yo creo que esta vez Por primera vez Creo Que están haciendo las cosas bien Y antes de tirarse a la piscina Sacar un parche tan grande Después de Una semana Dos semanas De testeo Pues quieren tener claro Que va a funcionar bien Y que no va a dar más problemas De los que va a solucionar Por eso yo creo que Se va a tardar Uno Dos Tres días Más de lo habitual Por lo que si no lo tenemos Hoy por la noche La luna de mañana Lo tendremos mañana Y por desgracia Si no lo tenemos Antes del viernes Seguramente se retrase Hasta la semana que viene Y sí Créedme Yo soy el primero Que tenía muchísimas ganas De jugar este evento Esta semana De hecho Ellos mismos en Twitter Hicieron retweet A un tweet De los de New World Fans Que decían Que esta semana Se venía el evento Que todavía no está Que no lo han desconfirmado O sea Aún pueden meter el evento Esta semana Quiero decir O sea A lo mejor se ha retrasado Un par de días Pero a lo mejor mañana Lo tenemos Ha habido Muchas veces ha pasado eso De que se retrasa dos días El parche y lo sacan Entonces Yo espero Que esta semana Lo saquen Y que se pueda jugar Al menos este fin de semana Aprovechar todo Y empezar a hacer dungeons Empezar a hacer cosas ¿Vale? Porque de hecho Que sepáis Que el parche 1.2 Va a traer todo Va a venir Todo el cambio El expertise El gipsum Y todo Lo único que no se va a aplicar En el parche 1.2 Que ya lo dijeron Es el tema De la reducción de GS Al tú Comprar un ítem Tú vas a poder Seguir comprando ítems Y De 600 de GS Y obtener ese GS No será tu expertise Pero sí que lo podrás mantener Hasta finales de 2021 Que ya lo dijeron A principios de 2022 El 1 de enero A partir de ese día Ya sí que Se acabó eso Y Se hará reducción De expertise Y toda esa movida ¿Vale? Y básicamente eso Yo creo que No se van a retrasar Muchísimo más Lo van a sacar Esta semana Espero que lo saquen Esta semana La verdad Porque Si lo saquen la semana que viene Lloraré un poquito Porque tenía muchas ganas De hacer el evento En directo Y hacer cositas Este viernes Pero si no se puede Pues no se puede Ya está Al menos Sabemos que Si están haciendo eso Es por algo Y lo están haciendo Para lanzar el parche Lo mejor posible Y que tengamos Un buen recibimiento Del parche Y de los cambios Y que Se quiten muchos bugs Que hay Que actualmente Están siendo bastante duros Como el tema De quedarse congelado En las guerras De no poder moverse Y esas cosas Yo creo que esos temas Son los que están modificando Para que El parche sea bueno ¿Vale? Y nada más gente Esto ha sido todo este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido De algo ¿Vale? Porque Yo si que estaba Todos los días Bueno Llevo todos los días Acostándome tarde Esperando a ver Si publican El puto parche Y no lo publican Y yo me estaba Tirando de los pelos ya Y Y he llegado a la conclusión He investigado un poco Y Tiene todo el sentido del mundo De hecho He hablado con Con un Con un community manager Y Y vamos Claramente Están arreglando cosas Y claramente El parche lo tendremos Tarde o temprano Lo anunciarán Lo publicarán Y Y esperemos que De la mejor forma posible Así que nada más Gracias por estar por aquí chicos Un día más Dale like Suscribiros Que estamos cerquísima Estamos a tope Hemos pegado un despegue Que flipas Para los mil Yo creo que llegamos A final de año A los mil Y yo seré Muy feliz Así que nada más Gracias por estar por aquí chicos Un día más Venga Hasta mañana Hasta luego